So where'd you find this? es el maquillage en el menú le ha puesto estos bordes con iluminación ha cambiado el icono de carga ha cambiado también bueno ha usado los iconos de la textura Metal Dash que se los voy a dejar aquí en la descripción que estos son los iconos de Metal Dash ha usado estos iconos bueno se puede decir que los hizo en colaboración con AMRB que es el dueño de la textura Metal Dash Pero en fin, lo primordial de la textura, lo más, bueno, lo que más destaca en ella Es que ha cambiado absolutamente todos los fondos del juego O sea, todos los fondos, es decir, de los primeros que son estos de Polar Haste Como podemos ver ahí, tanto los fondos como ha sido el suelo Pero que icono tan horrible que me puse A ver, voy a poner una más sexy, bueno, o sea Bueno, ha cambiado absolutamente todos los fondos Desde los primeros hasta Diablo Y no solamente los fondos, amigos, sino que también ha cambiado los suelos También, que es un trabajo doble Aquí podemos ver el fondo, pero que maldito épico los fondos Es que se miran tan épicos cuando los están jugando Black Incoming Sí, ya sabía que iba a perder ahí En fin, no, y no es que sea solo un fondo Es que es maldita mente increíble Yo aún me sigo mirando de la manera en que ha cambiado todos los fondos, los suelos Que los ha configurado bien para que queden el color No como otras personas que lo ponen Y simplemente no queda el color Y este lo ha hecho que quede el color como lo va tirando el juego Estoy probando cada uno de los niveles para que vayan viendo los fondos Que épico, eh, miren Y si ustedes se juegan a Claptop con esto Es que es increíblemente épico Que mira, tan genial Es como estar jugando otro Geometry Dash Por decirlo así, otro Geometry Dash Es que es maldita No tengo suficientes palabras para seguir diciendo Que está maldita mente épico Eh, pues los fondos me imagino que funcionan para gama baja y gama alta La verdad es que eso no estoy seguro En fin, no quiero pasarme esto ahorita y no quiero estar lidiando Jeje Como pueden ver aquí los fondos Eh... Ha cambiado la canción de menú Que es la de impulses de... Ya me acuerdo de quien era pero dije más impulses Y la de práctica que tampoco me acuerdo... No sé como se llama la verdad En fin, no sé como se llama pero tengo miedo porque... Me han metido en los últimos tres videos que he subido al canal Me han metido tres demandas por copyright Y estoy, eh... Corriendo el peligro de que me metan un strike Y eso significa que me pueden cerrar el canal con tres strikes Me cierran el canal, entonces tengo miedo Pero... Si en un caso... Eh... La canción... Tiene copyright... Se va a eliminar, o sea... No, no va a aparecer en este video Solo quiero... Solo... Solo harco una prueba, ¿ok? Bueno... Si en un caso... La canción tenía copyright... Se va a eliminar del video, ¿no? Pues... Bueno... El link de descarga va a estar... Aquí en la descripción... Va a estar en la descripción... Este es el link que él me dejó, pues... Me lo ha dejado desde Mega... Y pues... Me ha pedido que se use... Eso usaré y lo dejaré aquí en la descripción... Si esto lo quieres usar... Bueno... Y... La verdad es que... Felicito mucho a mí amigo Fernando por esta textura... La verdad es que me ha gustado bastante... Ha cambiado absolutamente todos los botones... Me viene al... Creador... Si... No... Creador madafaka... Aquí... No podemos ver... Color morado... Cada uno de estos botones está con... La iluminación... Está muy pero muy bien hecho... La verdad... Lo felicito... Ha aprendido bien... Y pues bueno amigos... Eso es de todo... Si quieres la textura... Te lo dejo aquí en la descripción... Para que te la descargues... Y bueno... Eso es de todo... En verdad... Se me lengua la traba... Se me traba la lengua... Eso ha sido todo... Ha... Hasta pronto...